A las 5 de la mañana suena mi despertador. Intento que no me cueste demasiado levantarme, aunque a veces me quedo 5 minutitos más. Lo primero que hago es pensar unas cuantas razones por las que debería ir al colegio. Cuando por fin me decido ir al colegio, cojo mi neceser y voy al baño. Al entrar al baño con esa cara de sobao, como cualquier persona normal, lo primero que hago es hacer mis necesidades. Después me pongo una buena duchita calentita. Suelo tardar entre 20 y 30 minutos en darme una buena ducha para de verdad me seco y me he visto. Lo primero que hago es ir a la cocina, hacer unas tostadas y poner un poco de peanut butter o mantequilla de cacahuete. No solo desayunar mucho, un sándwich y una manzana. Después cojo mi mochila y sobre las 6 y 20 salgo para el colegio. Sí, es tan pronto que aún está todo estirado. Me suele llevar mi madre americana a la parada del bus, ya que está un poco lejos. A 6 y media llega el bus. Y ya que es un viaje bastante largo me quedo dormido. La verdad, aunque el colegio esté a 20 minutos, solemos tardar una hora más o menos, porque hay que hacer muchas paradas. A las 7 y 20 conseguimos llegar al colegio. Sobre estas horas, como soy uno de los primeros que llega, no suele haber nadie por los pasillos. Lo primero que hago al llegar al colegio es abrir mi taquilla. Solo dejar algún libro que no vaya a utilizar para quitar espacio de mi mochila. En Estados Unidos estoy yendo a un colegio católico. Lo que quiere decir que lo primero que hacemos es rezar. Después, como en todos los colegios americanos, nos levantamos y prestamos respeto a la bandera de Estados Unidos. A las 8 de la mañana nos dan una media horita más o menos para hacer deberes que no hayamos hecho en casa. Esto se llama Homebook. A las 8 y media empiezo mi primera clase. A primera hora tengo física. A segunda hora, después de física, tengo clase de matemáticas. A la tercera hora tengo clase de literatura. Es una de mis clases favoritas porque es donde más inglés aprendo. Como sabéis, voy a un colegio católico. Así que a las 10 y 45 tengo clase de religión, donde a veces solemos ir a la iglesia a hacer una pequeña pisada. A las 11 y media tengo clase de cultura general. Cultura general, sobre todo, aprendemos de geografía e historia. A las 12 y cuarto es cuando tenemos la hora de comer. Es el único descanso que tenemos durante el día, ya que en este colegio no tenemos ningún recorrido por más. La comida en mi colegio cuesta 3 dólares con 50 y suelo sentar con mis mejores amigos. Estos son mis dos mejores amigos. Por los que tengo más confianza. A la una, después de comer, tengo clase de francés. ¿Puedes hacer kawaii? Es muy gracioso como tantas personas de tantos sitios diferentes nos juntamos en esta clase. A la una y cuarenta y cinco tengo mi última clase. Esta clase se llama Health. Nos habla sobre la salud y sobre cómo nos tenemos que cuidar. En la última clase rezamos y por fin terminamos las clases. Terminamos las clases a las dos y media. En cuanto termino las clases a veces cojo el bus, que me suele tardar entre una hora y una hora y media en llegar a casa. O si no, mi buena amiga Crazy, que ya la conoceréis de otros vlogs, me suele llevar a casa y suele tardar media hora. A las tres suele llegar a casa, aunque como os he dicho esto suele variar entre si cojo el bus o me llevo a mi amiga. Me cambio de robo para estar más cómodo y descanso un rato ya sea jugando al Fortnite o viendo vídeos. Por cierto, ya que estamos os voy a decir la verdad y esta no es mi partida, es que soy muy malo y no quería que me vieses jugar. Esta es de Folagor 03. A las cinco, después de haber descansado un poco, me cojo la ropa, me cambio y me voy al gimnasio. Ya sobre las seis y media y una buena sesión de gimnasio, llego a casa. No me gusta cenar mucho por la noche después de las zonas, no tengo mucha hambre, así que me cojo una manzana y me lleno un rato. Después a las siete me pongo a hacer deberes. Suelo tener bastantes deberes y estudiar, así que intento estar unas dos horitas más o menos. Ya a las nueve y media me lavo los dientes y me empiezo a preparar las cosas para el día de mañana. Por último me vuelvo a poner la alarma a las cinco de la mañana y sobre las diez y media me voy a dormir. Buenas gente, pues nada, hasta aquí el vídeo. Os quería decir, yo no soy de esas personas donde hacen vídeos tan informativos, a veces sí los hago o a veces no, pero me gusta más hacerlo gracioso. Así que en este vídeo he metido unos cuantos fails, digamos entre dos, dos fails, dos, tres fails. Así que si los averiguáis y encontráis dónde están esos dos o tres fails, quiero que los comentéis y a ver si lo tenéis correcto. Espero que os haya gustado, si es así dejad un buenísimo like y si queréis más vídeos así, ya sabéis, suscribiros. Venga nada, nos vemos.